Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a atrapar dos Pokémon de ruta Y sí, no debería estar gritando porque me duele un huevo la garganta Y aún más la cabeza, y aún me doy yo más dolor de cabeza a mí mismo ¡Pero da igual! Porque hoy estoy emocionado, hoy estoy muy emocionado Porque tengo una propuesta que hacer que aún no lo he hablado con Kinky Pero, Kinky, cuando estés viendo esto déjame en los comentarios a ver si te parece bien, ¿vale? Luego te lo comento por Twitter de todas formas En fin, lo primero que quiero hacer es capturar un nuevo Pokémon de ruta Que ya tengo dos motes preparados, ¿vale? Así que, vamos a ir para allá Voy a intentar perder un poco el tiempo Ya tenemos a Manky, con lo cual Manky no vale Voy a intentar, sí, lo voy a decir claramente Voy a intentar perder un poco el tiempo en este capítulo Más que nada porque, como sabéis, voy un poco más adelantado que Kinky Y la cosa sería ir un poco a la par, ¿vale? Así que vamos a intentar perder un poquillo el tiempo Pero no os preocupéis, podéis saltar el capítulo un poquillo y ya está Un... Un Chiglipuf Un Chiglipuf podría estar bien Vale, me lo quedo ¿A qué? Joder, a nivel 4 A nivel 4 no le puedo hacer nada, tío A nivel 4, es que cualquier mierda que le haga le mata Por cierto, he elevado a todos a nivel 16 Menos Charmander Que lo he dejado a puntico y subir al 16 Porque creo que va a evolucionar ahora Vale, vamos a intentar atrapar al Chiglipuf Así en plan... De buenas a primeras, pero... Vale, pues sí, se ha atrapado Se ha atrapado, perfecto Vale, pues me va a dar mucho por culo Pero voy a tener que elevar a este Chiglipuf Y la verdad es que no ha salido nada, pero que nada mal en Eves La verdad Eh, Chiglipuf Lo que más suele tener Vamos, por lo que yo recuerdo Que creo que tenía 400 y pico Es vida, vale PS Y en cuanto a PS Se ha salido bastante bueno Eh, y de defensas Tampoco ha salido nada malo O sea, que este podría ser perfectamente El Pokémon Barrera, digamos Aunque claro Canto y Rizo Defensa Esto me va a costar un huevo El... Bueno, no pasa nada Oye Me voy a conformar con esto Me habría gustado un... 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 Un Nidoran, por ejemplo Porque podría tener un Nidokinja Al salir de la cueva Al nivel 16 ¿Sabéis lo que sería? En el combate contra Kinky Al nivel 16 Sería la polla En cuanto al combate de Kinky Voy a montar aquí un Pokémon más, ¿vale? Más que da porque así Subo a Charmander de nivel Y vemos como evoluciona Eh... En cuanto al combate contra Kinky He pensado una cosa Esto aún no lo he hablado con Kinky Eh... El... Kinky Si estás viendo esto Te lo diré por Twitter, ¿vale? O sea, a ti te lo dejaré por Twitter Y os lo voy a comentar a vosotros, ¿vale? A ver si os gusta esta idea Un poco a todos, ¿vale? A ver, la cosa es He pensado que Esta semana hay dos capítulos Ya sabéis que los subimos El lunes y el miércoles A las 10 de la noche Eh... Todos los lunes Y todos los miércoles A las 10 de la noche Tendréis capítulo Tanto en mi canal Como en el canal de Kinky Entonces, lo que he pensado es Esta semana toca el capítulo 3 Que es este que estáis viendo Y el capítulo 4 Que lo veréis el miércoles Hostia, la puta furia dragón ¿En serio? Hostia, no creía que lo he aprendido Tan pronto, ¿eh? Bueno, que me desvié del tema Eh... La cosa... Eh... Espera, le voy a quitar el dañazo Sí Le voy a quitar el dañazo Eh... La cosa es He pensado que si... Como no sabemos aún Si lo vamos a hacer De cada 5 capítulos O cada 10 capítulos He pensado esto, ¿vale? Si en los 4 capítulos Tanto en los 2 de Kinky de esta semana Como en los 2 míos de esta semana Suman entre los 4 100 likes Yo si esto creo que lo podéis conseguir perfectamente O sea, sería 25 en cada vídeo Yo creo que lo podéis conseguir perfectamente Si suman 100 El lunes que viene Haremos pelea a Kinky Si a Kinky le viene bien Ay... Ya he dicho que no tenía que gritar, ¿verdad? Ya lo he dicho Pero sigo haciéndolo como un puto gilipollas Si creo que me está subiendo la fiebre Así que... ¡Da igual! Puestos a morir Pues voy a morir grabando, coño Así que... Bueno, lo he dicho Ay, joder Eh... Si llegamos a 100 likes Entre los vídeos de Kinky Los míos de esta semana Yo creo que... O sea, entre los capítulos de aquí A ver si me vais a dar ahora likes Al Monkey Island o cualquier otra cosa Y diréis No, es que suma... Es que suma... No, 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 perdona Eh... Los de Pokémon, ¿vale? Que no se nos vaya mucho la pieza Eh... Lo dicho Lo dicho que no sé lo que he dicho ¿Qué tenía que decir? Ah, sí Lo de los 100 likes Entre los vídeos de Kinky y los míos Si llegan a 100 likes Eh... Haremos el combate el lunes, ¿vale? Que creo que eso es algo que... Tenemos unas cuantas ganas todos Bueno, lo he dicho Eh... Tengo todos a nivel 16, ¿vale? Menos el Jigglypuff Que lo acabamos de atrapar Que ya lo levearé, pues... Fuera de cámara Porque ahora mismo paso entre mucho y muchísimo Y vamos a atrapar un nuevo Pokémon de ruta Que no quiero que sea un Zubat No quiero que sea un Zubat No quiero que sea un Zubat Por si acaso no se le atrapa la primera Le voy a poner a Pikachu Que tiene electricidad estática Y quieras que no Si me pega o lo que sea Pues se puede paralizar Y será más fácil de arrapar, ¿vale? De momento lo que vamos a ir a coger Es este repelente O sea, repelente... Eh... Recurrente, perdón Que no me salía... No me salía de palabra Mierda, no lo he leído Es que tarda, joder Tengo el internet hecho una mierda, ¿vale? A ver... Era recurrente, ¿no? A ver... Ahí está, recurrente ¿Recurrente lo puede aprender alguien ahora mismo? Eh... No, vale Con echar un pequeño vistazo al equipo Podría haber dicho No, no puede Pero bueno, soy así de idiota ¿Vale? Eh... He pensado ponerle tumba roca Si puede aprenderlo Mankey El dárselo a Mankey, ¿vale? Eh... Hay un caramelo raro Y muchas otras cosillas En el Montemont Pero... No... A ver, quiero perder el tiempo Porque quiero que... ¡Oh! Primer Pokémon de ruta Primer... Es el primero, ¿no? No me ha aparecido ninguno Creo que no me ha aparecido ninguno hasta ahora Mientras he estado cascando Voy a atraparlo Voy a atraparlo Pero... Eh... Si me ha aparecido alguno Mientras he estado hablando He huido y no me he dado cuenta Me lo dejáis en los comentarios Y dejamos este como que no es válido ¿Vale? Eh... Vale Lo atrapamos Y a la primera Perfecto Ya sabéis El pequeño spoiler Que si lo veis aquí a la derecha del equipo Es que sí que se ha atrapado Estoy pensando en tapar eso Para no hacer tanto spoiler Pero... Sería un coñazo la edición Y la verdad es que paso Paso Pero vamos Que si os molesta mucho Pues puedo mirar de hacerlo Bien Eh... He salido muy bueno en defensa Y muy bueno en velocidad El resto es una puta porquería Pero bueno Tampoco me voy a quejar, ¿no? O sea Es un Geodude Eh... Un golem Un golem es la hostia ¿A qué nivel evoluciona, por cierto? A ver... ¿Dónde está la Pokédex? Aquí Eh... Geodude Ahí está ¿A qué nivel evolucionas, hijo mío? ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Me cago en la pelus Bueno Yo lo iré leadeando Y cuando evolucione Pues... Ya... Hago el cambio Yo que sé Tengo un huevo de cuentas Puedo cambiármelo a mí mismo Devolvérmelo Y tendremos un golem ¿Qué queréis que no tener un golem? A niveles bajos Es la tolle Depende de a qué... A qué nivel estemos Vamos Que no sea a qué nivel evoluciona Graveler Un momento que toso Vale Y ahora ha llegado el momento De poner los motes A ver A Jigglypuff Lo voy a llamar Que ya sé que querías un mote Que si no A ver Si no Está llorando Quiere mote Se cansa Se aburre Y le tengo que dar a leer más Y paso de darle Así que Vamos a darle A Sans El mote del Jigglypuff Yo creo que te he pegado bastante Yo creo que te gustará ¿A que sí? Ahora es cuando me pone a parir en los comentarios Ponme a parir en los comentarios si quieres Pero Vas a ser mi pequeño Jigglypuff Sans Si te tuviese aquí ahora mismo En forma de Jigglypuff Te he pegado un abrazo Que te he sacado hasta los ojos de las órbitas Así que ahí te quedas Sans Vas a ser mi pequeño Jigglypuff No te preocupes Dentro de poco sea Wigglytuff No sé si evoluciona por nivel O evoluciona por piedra lunar La verdad No tengo ni idea Pero ya lo miraré ¿Vale? Ya lo miraré Y si es por piedra lunar Pues te evoluciona en el siguiente capítulo Y en cuanto al Geodude Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Si es que me quiere dejar esto Es que la mierda A ver Os lo explico una pequeña putadica Que me ha pasado ¿Vale? Los puertos USB No me funcionan ¿Vale? O sea El ordenador está medio muerto Y lo último que ha perdido Ha sido los puertos USB Tiene otras cosas Que se han perdido bastante Que no Ya no funcionan Pero vamos De momento me sigo apañando Lo que quiere decir Esto de los puertos USB Que no puedo enchufar el ratón ¿Vale? O sea Tengo ahí el ratón muerto de risa Porque lo enchufo y no funciona Entonces lo estoy haciendo todo Con el ratón táctil Así que si alguna vez failee un poquillo Que no se extrañe Y si la edición Si la calidad de edición Baja un poquito No me lo tengáis muy en cuenta ¿Vale? Porque antes lo que tardaba En hacer 10 minutos Ahora tarda una hora En hacerlo con el puto Ratón táctil De los cojones Bien El nombre para este Que si no me lío Hablar y Se me va todo el capítulo Va a ser Nelson Si yo creo que Nelson La verdad es que no me importa El Pokémon que atrape Tú o Kinky Yo Yo lo que quiero es un mote ¿Vale? Pues ahí lo tienes Nelson Ese era tu comentario Pues aquí tienes un rico Geodude Bueno rico no sé Yo personalmente No le pegaría un bocado a un Geodude ¿Cómo? O sea Dejádmelo en los comentarios ¿Cuál creéis que sería Mi reacción Si le pegase un bocado a un Geodude? Echarle un poco de imaginación Ya sabéis que a veces digo Cosas sin sentido ¿Qué más da? Vamos pa'lante Vale Ya tenemos al primer Pokémon de ruta Ya Hemos hecho las capturas del día Y Algo iba a hacer Algo iba a decir Ah sí El tumbarrocas de Manki Voy a probar a ponerle tumbarrocas a Manki A ver si lo puedo aprender Si lo voy a aprender sería muy interesante Porque para los Tubas por ejemplo Manki podría hacerle tumbarrocas Y para los Geodude Manki podría hacerle Ya me saldrá Golpe Karate Que no me salía Así que Vamos a ver si puede Y puede Y puede Vale Le voy a quitar Mal Joder Es que Malicioso sería interesante Pero Patada Baja Sería la polla también Golpe Karate No lo quiero quitar Que tiene bastante posibilidades De hacer crítico Ahora Malicioso No quiero Uy Que me venía en el recto No quiero gastar el Golpe Furia Porque es bastante interesante Para levear Vale Más que nada Porque hay algunos Pokémon Que el tipo lucha No les afecta mucho O sea Yo que sé Los Los tipo bicho Por ejemplo En el bosque verde Era un puto coñazo Levear con Manki Así que Prefiero Para los tipo planta Tipo bicho y demás El dejarme ahí a Manki Con Con el Golpe Furia Para este tipo de Pokémon Vale Vale Y ya que estamos Vamos a aprovechar Y vamos a poner a Manki El primero Vale Voy a ir con Manki De primeras Más que nada Porque Porque si me aparece Algún Geodule Si me aparece un Zubat Y no me dejaré escapar Pues creéis que no Es interesante Llevar a Manki Vale Porque por ejemplo Manki Ahora os lo voy a enseñar Que Manki Por cierto Como te llamas Oswaldo Vale Es que no me acordaré De los botes Ya sabéis que los puse Fuera de cámara Y entonces no me he quedado Con ellos No os preocupéis Ya me iré acostumbrando Hoy va Y si Ya habéis visto Que lo estoy grabando A las 4 de la tarde Un lunes O sea Hoy mismo No sé si me va a dar tiempo A grabar el del miércoles Pero intentaré Vale Lo intentaré No sé que iba a hacer Creo que tenía que haberle Hecho tumbarrucas Para enseñaroslo Pero Que más da Que por cierto Os voy a enseñar Una de las últimas actualizaciones Vale Antes tenías que mantener Pulsada la tecla Ahora En la configuración Esto para la gente Que juega a PokePMO Vale En la configuración Aquí en En ajustes Hay una opción Que es El ir rápido No sé Rápido con una tecla O algo así Creo que se llama La cosa es que Así Voy andando Pulso una tecla Y se activan las deportivas Vale Yo lo aviso Porque hay mucha gente Que me ha dicho Han puesto el acelerador De los emuladores O sea Esto de mantener Una tecla pulsada Y que el combate Vaya más rápido O que el juego Vaya más rápido Eso no lo pueden hacer Aquí en PokePMO Porque es un juego A tiempo real Es un juego online Pero que hay que decir Que no se puede hacer Vale O sea Eso no se podría hacer Porque si no Unos irían a toda hostia Mientras que otros Irían lentos Y para un juego A tiempo real No se podría hacer Algo así Así que Esa configuración Que muchos me habéis preguntado Que para qué era Pues ayer mismo Descubrí que era para eso Vale Que simplemente Que antes Cuando tenías que Mantener pulsadas Las deportivas Ahora simplemente Le haces click O sea Le pulsas la tecla Una vez Y ya las tienes activadas Para el resto del juego Si les vuelves a pulsar Se desactivan Vale Por si queréis saltaros A algún entrenador Bien Vamos a saltar A todos estos Tubas Porque ¡Epa! ¿Dónde va el montañero? Y vamos a coger Esta piedra lunar Vamos a probar A ver si podemos Evolucionar el Jigglypuff Yo creo que con la piedra lunar No era la verdad Creo que no No estoy seguro Pero yo creo que no Pero vamos a probarlo Igualmente ¿Vale? Si no Seguramente evolucionará A nivel 30 y algo O 20 y algo No sé Vamos a probarla Oye Si puede evolucionar Cualquier otro Mira Yo me doy por encantado Yo me doy por satisfecho Sans ¿Puedes? ¡Puedes! ¡Puede! Esto va a ser muy interesante Esto va a ser muy interesante Con el combate contra Kinky Más que nada Porque yo ahora mismo Tengo dos Pokémon evolucionados En cuanto suba un poquito más a Monkey Al nivel 22 Creo que también evoluciona Si yo lo evoluciono Yo que sé Imaginaos que evoluciona al 18 Por ejemplo Es que lo intercambio Y tengo un Golem Al nivel 18 O sea Esto contra Kinky Puede ser la hostia Y si llego rápido Vamos Eso ya pongamos Si llego rápido ¿Vale? Si llego rápido Al A Azulona Puedo tener un Raichu también Vamos a ponerlo ahí Mira lo que mono Mira lo que mono Mi Sans No me dirás que no Sans Dime que te gusta Dime que te gusta Que sé que te gusta Me gusta a mí Vale Es que me estoy pasando El Monte Moon Muy rápido ¿Verdad? Me estoy pasando el Monte Moon Muy rápido Porque ya me sé el mapa Igual Kinky no se lo sabe Entonces tendría que ir Un poco más lento De todas formas Donde sí que voy a perder Mucho tiempo Va a ser en Celeste ¿Vale? O sea en la ruta Que hay arriba de Celeste O sea Pasado el Puente Ahí sí que sé que voy a perder Mucho el tiempo Así que yo creo que Kinky podrá alcanzarme ahí De todos modos Si veis que el capítulo De Kinky de hoy Es más largo Que de costumbre No os preocupéis ¿Vale? No os preocupéis Lo hemos hablado Y me ha parecido bien Y la cosa es que Así podrá Kinky Avanzar bastante más Recordad que tenéis su canal En la descripción De este vídeo Os dejaré el canal Más que nada Porque si tuviese que Dejaros cada vídeo Que sube Pues tendría que estar Yendo Copiando el enlace Pegándolo aquí En la descripción Os dejo su canal Y así ya os suscribís Directamente Y ya está Y ya está No pasa nada Hombre No pasa nada Y poco más Creo que me queda Por contaros Salvo que Me estoy empezando A encontrar Jodidamente mal Pero igualmente Vamos a seguir Porque así tengo Mañana todo el día libre Sinceramente Bueno Mañana y pasado Que si me grabo Lo de mañana y pasado Hoy sería la polla Vale Quitamos las deportivas Para podernos saltar a este Gírate Ahí estás Muy bien Gracias por dejarme pasar Eres la polla Vale Algo más Poipoul Joder Tío Nunca me acuerdo De cómo te llamas Espérate que te busco Que tengo aquí El vídeo abierto Poipou Algo así Poipou Joder Vaya nombre Que te me ha echado ¿Cómo te llamo? Déjame en los comentarios Alguna otra forma de llamarte Que no me voy a acordar Si no Joder Con la mierda esta Del ratón táctil Me quería hacer Algunas preguntas Sobre Pokémemeo Vale Y me ha preguntado Que si me quería Que si podía hacerme Unas preguntas A ver Yo esto os lo digo Para todos Vale Si tenéis alguna duda De Pokémemeo Si tenéis alguna duda De Pokémon en general Podéis dejármela En los comentarios Y os la voy a responder Vale O sea No me preguntéis Si me podéis hacer Una pregunta Porque eso en sí Ya es una pregunta Si tenéis cualquier duda De Pokémon Sea de lo que sea Eh Preguntadlas y más A mí no me importa Responder todas las dudas Que tengáis Si tengo respuesta Para vuestra pregunta Os la responderé Eh Este tenía un Ratata Un Ekans Y un Zubat Creo No sé Pero voy a Voy a probar El Furia Dragón Sinceramente O sea Solo Aunque sea Solo por probarlo Lo quiero probar Vale Y por cierto Aixa Joder Estoy aquí Nombrando Suscriptores Cualquiera Nuevo que venga Dirá Esto es una puta familia Me estoy metiendo Donde no me llaman Tranquilos Los nuevos Tranquilos Acepto A todo el mundo Mientras no se Ratas 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 Asquerosas Dejan insultos En los comentarios De mal rollo Acepto a todo el mundo Lo he dicho Aixa No te preocupes Si me ves ahí un poco jodido Si me ves ahí en plan chungo Este fin de semana Por ejemplo Tenía que haber hecho Los juegos dango Y no los hice Porque me encontraba de culo Sinceramente No pude grabar Porque estaba de culo Todo hay que reconocerlo Salió un ratico de fiesta Pero nada No fue nada Estuve un par de horas O tres Como mucho O sea que no os preocupéis Que tan mal no estoy ¿Vale? Para grabar Puedo grabar Si es algo como los juegos dango Que requiere una preparación previa Que me cuesta un huevo y medio Prepararlo Pues igual me da un poco por culo Teniendo fiebre Ponerme a preparar todo Pero esto Que ya os tengo acostumbrados A vídeo diario Pues lo puedo hacer ¿Vale? O sea Ya veis que más o menos Lo puedo aguantar Igual me estoy quedando Un poco sordo Conmigo mismo Igual me estoy un poco Jodido de la garganta Igual me está dando pinchazos O igual me está subiendo la fiebre Pero igualmente Creo que todo esto Lo puedo aguantar de momento ¿Vale? Así que no os hago bien por eso Eh por cierto ¿Por qué mi ¿Por qué Mordecai tiene 40 de 47 PS? Os voy a quitar la flecha Que ya hay más de uno Que se me queja Eh no se da igual Ataque rápido No me va a quitar una mierda Ahí está Furia Dragón Y a tomar por el culo Vale Ahora os voy a decir Lo que me preocupa Me preocupa El friki Que allá de arriba ¿Vale? El tío friki De los fósiles Ese me preocupa Y mucho además Más que nada Porque este siempre Me acaba matando Y siempre tengo que volver A empezar el Montemon ¿Vale? No recuerdo cuando fue La última vez Que vencía este gacho De aquí arriba Sin que me matase A ninguno Y que no me tuviese Que volver a repetir Todo el puto Montemon Entonces este me preocupa Bastante Pero 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 Siempre hay un pero Siempre soy tan pesado Que siempre hay un pero Así que a joderse Y pero Pero Yo creo que puedo Yo creo que puedo Más que nada Porque lo que tiene Son Pokémon de tipo veneno Que es lo que más me preocupa De normal Cuando juego Yo por jugar Que el veneno Me resta vida Antes de salir de la cueva Mientras voy andando Me resta vida Pero aquí en Pokémon MMO No resta vida Si estás envenenado Y estás fuera de combate Así que Creo que puedo Son de tipo veneno Y creo que tiene un Magdemite El Magdemite Nos lo cargamos Sin ningún tipo de problema Que de un Asquaz No toques nada Yo encontré estos fósiles ¡Son míos! ¡Me da igual! Yo solo quiero uno ¡Joder! El Omanid Quédatelo para ti Nadie quiere a Omanid Que alguien me deje en los comentarios Si alguien prefiera a Omanid En vez de a Kabuto A mí sinceramente me gusta más Kabuto Opinión mía, ¿eh? Opinión mía Todo hay que decirlo Ah, por cierto En cuanto a puntos Aún no hemos curado Y he capturado dos Pokémon Y he evolucionado dos de ellos Lo que quiere decir Que en este capítulo He conseguido cuatro puntos ¿Qué creéis? Que no siempre es interesante Tener cuatro puntos Por la puta cara ¿Creéis que no? Es muy interesante A ver, os explico Cada captura Es un punto, ¿vale? Y cada evolución Es otro punto Hemos evolucionado A Charmander A Charmeleon Y hemos evolucionado A Jigglypuff A Wigglytuff Así que creas que no Esto es jodidamente Interesante Vamos con Furia Dragón Y tendría que morir O sea, estos De una Furia Dragón Tienen que morir Por Webamens Por Webamens Es que Hostia, es que Furia Dragón A estos niveles Está muy cheto, tío Furia Dragón A estos niveles Está muy cheto Todo hay que decirlo, ¿eh? Lo siento, Kinky Pero cuando estés viendo esto Vamos, lo siento por ti Pero Esto lo tengo ganado yo, ¿vale? O sea Esto lo tengo ganado yo Tendrías que matarme A Mordegai ¿Vale? Kinky, si estás viendo esto Yo te voy a dar esa pequeña pista Si quieres ganarme Mátame a Mordegai Porque el resto Aún no están a un buen nivel Digamos Y sobre todo Te recomiendo levear Todo hay que decirlo El líder de gimnasio Misty Está a nivel 21 Con lo cual No quiero levear más De lo que está el líder de gimnasio Pero tampoco voy a dejar A ninguno de mi equipo atrás ¿Vale? El Fossil Domo Sí Vale, pues me cojo El Fossil Domo El otro que se quede Con el puto Omanit De los cojones Si a alguien le gusta más Omanit Pues lo siento mucho Pero a mí me gusta más Kabuto Ya sé que Omanit Es el dios ¿Vale? Es The Good The Good Por decirlo de alguna forma Pero Bueno, es que No sé si hay muchos Que sabéis de esta historia No me acuerdo Cómo se llamaba la partida Sé que tenía un nombre En concreto ¿Vale? El juego este Bueno, juego, partida Como lo queráis llamar Pero eran muchas personas Controlando un mismo personaje De Pokémon E hicieron una partida Para poner los motes de eso Era La Era el puto Apocalipsis Y había un Omanit Que llegó hasta la liga Pokémon Y se pasó la liga Pokémon Que se llamaba el dios ¿Vale? Lo consideraban el dios ¿Vale? Pero aquí no había ningún objeto Pues ahí estaba el chiste Pero vamos Que yo prefiero a Kabuto Y para terminar el capítulo Creo que lo que voy a hacer Va a ser Capturar un nuevo Pokémon De ruta Aquí mismo Aquí y ahora Que no sea un Jigripup Porque ya lo tengo Que igualmente me vendría muy bien Para poderlo evolucionar Porque he cogido rápido El lunar Si no recuerdo mal Pero como ya lo tengo Pues puedo ir a coger otro ¿Vale? No es el primer Pokémon de ruta Porque ya tengo a Jigripup Y el primer Pokémon de ruta Es Un Rattata Que también tengo De menudo me he librado Por cierto No le he puesto mote a Rattata ¿Vale? Es que lo he estado pensando ¿Vale? O sea Lo he estado pensando He estado pensando por vosotros Un poquito Y la cosa es que ¿Quién coño quiere un Rattata? O sea Si alguien quiere Que ese Rattata Lleve su mote Que me lo deje en los comentarios Pero yo personalmente Me sabría mal Hacerle esa putada A un suscriptor ¿Vale? O sea Yo ponerle el mote De un suscriptor A un Rattata Que se va a quedar en el PC Durante todo el puto capítulo O sea Todos los Todos los putos capítulos O sea No lo voy a utilizar Me parecería una grandísima putada Para Para el suscriptor en concreto ¿Vale? Así que Si alguien quiere Que le ponga su mote A ese Rattata Que lo diga Un Ekans Un Ekans Es bien Es bien Es bien Me gusta Ekans Me gusta bastante Ekans Además Vale Creo que un impactruino Lo va a aguantar Perfectamente este Ekans Yo creo que lo va a aguantar Cuidado No lo hagas crítico Zed War No lo hagas crítico Vale Mordisco Paralízate No se paraliza Bueno da igual Vamos a atraparlo Y seguís para que me vede bien Este Ekans Para meterlo en el equipo Porque me acabo de dar cuenta De que Pichy Es tipo normal Y Wigglytuff Es tipo normal Lo cual quiere decir Que tengo que dejar A uno de los dos Sinceramente Creo que voy a dejar a Pichy ¿Vale? Voy a dejar a Pichy Porque no tengo ahora mismo Vuelo No puedo utilizar vuelo Porque no lo tengo Y para cuando lo tenga Seguramente ya tendré a Charizard ¿Vale? Así que Yo creo que Pichy Va a dejar de ser interesante Lo tengo en cuenta ¿Vale? Lo tengo en cuenta Porque le quedan dos niveles Para evolucionar Y seguramente Lo evolucione Al principio del siguiente capítulo Para sumarme En ese puntico Que creéis que no Es interesante Pero prefiero un Wigglytuff Sinceramente Prefiero un Wigglytuff Que lo consiguiera Un Pokémon muchísimo mejor Así que ¡Wow! De ataque físico No está del todo mal No es la polla Pero no está del todo mal Y en velocidad De 28 Es la reostia Vamos Así que Lo que vamos a hacer Ahora mismo va a ser Huir De este puto Rattata Sois muy pesados Rattata Sois muy pesados Que lo sepáis Pero mucho además Mucho ¡Mucho! Así que lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a ir a Dejar a Pichi Hoy va Hoy va lo que he hecho No me lo tengáis muy en cuenta Es el puto ratón este El puto ratón táctil Que no lo controlo Y el gato Que me está poniendo De los putos nervios Morgan ¿Quieres decirme Que coño estaba haciendo? ¿Sabéis cuando un gato Se pone a correr De un lado a otro? Pues así está ahora mismo Morgan Es que si Si fuese Si fuese la típica webcam Que la puedo coger Y hacer Bergerías con ella Os lo enseñaba Pero como es Está integrada La puñetera pantalla Pues no puedo hacer nada Bien Vamos a dejar a Pichi Como bien os he dicho Vamos a meter a Ekans Y vamos a buscarle Un mote A este Ekans ¡Joder! La mierda El ratón Que bonito Me pusiste mote Vale Pues ya te he puesto mote Lo siento Wolf Pero ya tenés mote Alex Si Alex creo que quería mote ¿No? Alexander 117 Pues señor Alex Señor Alex Vas a tener tu propia mote Me has dicho que lo llame Alex Así que Alex No quieres que te ponga Alex 117 Ni nada así ¿No? O sea si le pones un mote A un Pokémon Y me eliges a mi Pues ponle Alex Y ya Y adiós Pues vale Pero no me digas adiós Para siempre Hombre Quédate Ahora que estás en la serie Pues quédate un ratico por aquí En fin Ya tenemos un equipo Variado De tipos Que creo que entre ellos No comparten ninguno Si me equivoco Pues me lo dejáis en los comentarios Y no voy a curar Porque no paso entre muchísimo De perder puntos He conseguido 5 puntos 5 puntos En este último capítulo Así que Nada más Sabéis que un like siempre ayuda En este caso más que nunca Si es que el lunes que viene Queréis un combate Entre Kinky y yo Que aún no es seguro Eso depende de si quiere Kinky O no Porque esto se me acaba de ocurrir Ahora mismo Y si dice Kinky Que sí Pues empezar a dejar likes De forma compulsiva Ay Befisto Es que yo quiero Pero solo puedo dejar un like Mentira Puedes dejar uno en este Uno en el del miércoles Y los dos de Kinky Tanto el del lunes Como el del miércoles Así que puedes hacer por 4 Y nada más Lo dicho Sabéis que un like siempre ayuda Compartir el vídeo Suscribiros donde estáis Y toda esa mierda Que se suele decir Así que nos vemos En el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio O siguiente Lo que sea Un saludo Y Adiós Adiós Adiós